Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Presidente, ante los datos que presenta la comunidad en relación a la COVID y teniendo en cuenta sus declaraciones de incidir en el cumplimiento de las medidas existentes y reforzar algunas de las que ya se están aplicando, ¿cómo tiene pensado actuar la Junta de Castilla y León para revertir esta situación? Gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Fernández Mañueco. Señor Pascual, mi Gobierno va a seguir adoptando medidas según la evolución de la pandemia, lógicamente, pero siempre apoyándonos en bases científicas, apostando por la coordinación dentro del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, contando con la colaboración y la responsabilidad de todos, personas individuales y administraciones públicas y, por supuesto, incidiendo en la vigilancia y control de las medidas ya aprobadas. Y también, algo que usted va a valorar positivamente, reforzando el sistema público de salud. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Pascual Muñoz. Señor Mañueco, estamos ante un virus respiratorio y sabemos que con mascarilla, distancia de metro y medio, higiene de manos, y si además evitamos espacios cerrados, lugares concurridos y contactos cercanos, es muy difícil el contagio. Y se lo digo yo, que estoy muy en contacto con la situación y he tenido mis despistes. También sabemos que se transmite más cuando se habla o cuando se hace ejercicio porque se sala más cantidad de gotitas. Pues tenemos un cacao y la gente no sabe qué hacer. Sobre la mascarilla, debemos tener claro que la mayoría de las mascarillas que utilizamos son quirúrgicas o higiénicas y que su función es no contagiar a los demás, pero no evita nuestro contagio si el otro no la lleva. Por eso debemos usar todos mascarilla. Vamos con mascarilla por la calle y nos la quitamos en interiores, que es donde se sabe que está el riesgo y se produce el mayor número de contactos. Y los de los convivientes, si no salgo de casa y no tengo ningún contacto o no me expongo a ninguna situación de riesgo, puedo entender lo que es ser conviviente. Pero si no, no. En las terrazas la gente llega, se sienta, se quita la mascarilla, cuando solo se debe quitar para cuando se lleven algo a la boca. Se sientan a comer, se la quitan. Bien, pero no hablen porque al hablar transmiten más gotitas e incluso se pueden atragantar. Ahora, ¿saben que las maniobras que más riesgo para nosotros, el personal de emergencia, son los atragantamientos y las reanimaciones? Las reuniones familiares. Estamos viendo que la mayoría de los contagios se producen en ese tipo de encuentros. Se quitan la mascarilla, se dan un beso, un abrazo. Yo cuando voy a un aviso casi siempre tengo que poner la mascarilla al paciente y me tirar la habitación. Y se culpabiliza luego a la hostelería. Les ponemos toque de queda, pues pongamos toque de queda a toda la población y así evitamos muchos contactos, como ya se está haciendo en otros diversos lugares de Europa. El deporte. Para andar uno solo y sin hablar con nadie lleva mascarilla. Y cuando van corriendo unos cuantos, van hablando sin mascarilla y mucho menos guardando la distancia. De este caso, de metro y medio tiene que ser mucho más. En pabellones cubiertos, si estoy federado no hace falta que uses la mascarilla. Pero si no lo estoy, sí que tengo que usar la mascarilla. Como si el virus mirara la ficha del deportista. ¿Y qué pasa con las multas? Muchas propuestas para sanción y solo se han cobrado el 10% de unas 50.000 multas desde marzo. Y 30.000 ni siquiera han sido comunicadas. Creo que hay que ser más estrictos, señor Mañueco. Pero ¿cómo vamos a reforzar esas ideas si estamos viendo que nuestros representantes políticos se ponen la mascarilla cuando están callados y se la quitan en lugar cerrado para hablar? O los reporteros en la calle estando solos, están con mascarilla. Y cuando están en los estudios y programas de entrevistas, lugares cerrados y con gente con la que no conviven, se la quitan y no guardan la distancia de seguridad. Y quiero resaltar aquí que tanto el señor Igea como la señora Casado lo están diciendo por activa y por pasiva. Y que no solo ellos, sino todo su gobierno y usted mismo predican con el ejemplo. Chapó. De verdad, se lo digo en serio. Pero como he dicho muchas veces, estamos conviviendo con el coronavirus. Estábamos saliendo con el coronavirus. Sigue y seguirá por tiempo con nosotros y nos hemos relajado, señor Mañueco. Nos hemos relajado. Hace falta algo más, señor Mañueco. Porque lo que hemos hecho hasta ahora no es suficiente y lo estamos viendo todos. Yo no entiendo eso de tsunamis o de olas. Entiendo de directrices claras y de ejemplaridad. Después del estado de alarma salimos todos a la calle. Y lo hicimos con el coronavirus. Insisto, creo que es muy importante reforzar con el ejemplo. Tanto de los políticos como de las televisiones. Porque las imágenes se quedan grabadas. Y si todo el mundo saliera en televisión con la mascarilla, en condiciones y el distanciamiento social, la gente estaría mucho más concienciada y se aclararía con las normas. Decisiones coherentes. Que no se contradigan unas con otras y que no confundan a la población. Que ya está harta y no sabe qué hacer. Señor Mañueco, yo sé que más que una pregunta le he soltado mi discurso. Pero es que de verdad los profesionales no podemos más. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Fernández Mañueco. Señor Pascual, compartimos el discurso en su totalidad. En su integridad. Y me va a permitir un desahogo personal. Mire, estamos en una profesión en la que nadie habla bien de nadie. Los sanitarios hablan bien de los sanitarios, los agricultores hablan bien de los agricultores. En esta profesión nadie habla bien de nadie. Y yo le tengo que decir que agradezco su compromiso personal y familiar con la sanidad pública de Ávila y de Castilla y León y con las personas de Ávila y de Castilla y León. Quiero que conste mi agradecimiento personal y el de la Junta de Castilla y León con usted y con su familia que está haciendo un gran esfuerzo, señor Pascual. Y se lo digo, mire, usted no apoyó mi investidura, pero hemos sido capaces de entendernos a lo largo de estos meses. Firmó el pacto por la recuperación económica, el empleo y la cohesión social. Y hablando de lo que es la pandemia, efectivamente, mascarilla, manos limpias y metros. Esas tres M son fundamentales. Y de todo su discurso yo incorporaría también algo más. El clima, el frío, viene ya. Y el frío hace que el virus permanezca todavía mucho más entre nosotros. Y eso hace que estamos ya, no sé, en una segunda o en una tercera ola. Y tengo que decir que son muchos los sacrificios que esta pandemia nos está obligando a hacer a los castellanos y leoneses. Usted lo sabe porque lo ha explicado muy bien. Al conjunto de los españoles. Pero a pesar de todos estos esfuerzos, todavía no hemos conseguido doblegar la curva. Y esa es una batalla que no vamos a perder, que no estamos dispuestos a perder. Por eso, mi sentido de responsabilidad y el compromiso que tengo, el compromiso y el sentido de responsabilidad de este Gobierno reclama al Gobierno de España y en las videoconferencias, al menos desde la mitad del mes de abril, lo estoy pidiendo yo en representación de la Junta de Castilla y León. Porque esas medidas tienen que proteger la vida con el menor coste económico. Esa es la realidad y necesitamos esas medidas cuanto antes, señor Pascual. Y esas medidas tienen que estar sustentadas en bases científicas, como no puede ser de otra manera, y también en la máxima colaboración institucional. Por cierto, quiero agradecer la colaboración de la inmensa mayoría de los ayuntamientos de esta comunidad autónoma, de la delegación del Gobierno también y, por supuesto, del alcalde de Ávila, de la formación en la que usted milita por su colaboración. Tenemos que hacer un esfuerzo, como ha dicho, en las denuncias, en la tramitación de expedientes, en la sanción de quienes no cumplen. Y también este Gobierno ha sido el primero en autoexigirse y en exigir al Gobierno de España una evaluación. Tenemos que ser humildes y tenemos que aprender de nuestros errores. Esa evaluación se reclamó por parte de la Junta de Castilla y León, la consejera de Sanidad, el vicepresidente de la Junta. Ahora, en nombre de todos, han estado reclamando esa evaluación que consideramos imprescindible y necesaria. Aprender de nuestros errores y también, por supuesto, la responsabilidad individual y reforzar el Sistema Nacional de Salud Pública. No me voy a extender mucho más. Es decir, tenemos el doble de rastreadores que lo que recomienda el Ministerio y la Organización Mundial de Salud. Hacemos 7.000 PCRs y antígenos al día. Ya no sé por cuánto hemos multiplicado comparado con el inicio de la pandemia. Hemos incrementado más de un 50% las camas UCI. También más equipos de protección con una reserva estratégica que usted conoce y valora. Y con más personal. Desde marzo hemos hecho 7.600 contrataciones. Señor Pascual, tenemos que mantener todos y le agradezco su intervención, no ya como político, sino como profesional, el rigor y la unidad de acción. Y vamos a seguir dándolo todo para vencer a este virus. Muchas gracias. Gracias.